Oigan, en la ciudad ucraniana de Zaporilla, al menos 12 personas perdieron la vida en ataques rusos. Además, este lunes se registró otro bombardeo, ahora en la capital Kiev. Además, el gobierno del presidente Vladimir Putin amenazó con más ataques. Los bombardeos ocurren al día siguiente de una enorme explosión atribuida por Moscú a un camión bomba en el puente de Crimea que conecta Rusia con esta península del sur de Ucrania, anexionada por Moscú en el 2014. Y el Papa Francisco expresó su preocupación por las amenazas de guerra nuclear en Ucrania y pidió a los líderes políticos involucrados en el conflicto recordar el caso. A propósito del inicio del Concilio Vaticano hace 60 años, no podemos olvidar el peligro de guerra nuclear que también amenazaba al mundo. ¿Por qué no aprendemos de la historia? En esos tiempos hubo conflictos y grandes tensiones, pero se eligió el camino de la paz. Y en la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre las acciones sobre una posible guerra nuclear. Están promoviendo, imagínense, píldoras para resistir radiaciones nucleares, hablando incluso de la posibilidad de una tercera guerra mundial. No, no, además toco madera, pero son circunstancias muy especiales. Entonces, eso en nuestro país no transita, eso no tiene ningún impacto propagandístico. Pero realmente, si ve uno la televisión en el mundo, los periódicos en el mundo, ¿es un bombardeo de ese tipo de información?